La desocupación en Arica y en la región de Arica y Parinacota aumentaron en el trimestre móvil correspondiente a noviembre-diciembre 2011 y enero 2012. La tasa de desocupación en Arica y en el trimestre móvil octubre-noviembre-diciembre del 2011 fue de un 8.8%, mientras que en el actual trimestre móvil fue de 9.5%, es decir, se produjo un aumento en la desocupación de un 0,7% en nuestra ciudad. En tanto a nivel regional, esta décima quinta región presentó la tasa de desocupación de un 8.6% superior en 2.0% la tasa nacional. El director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, Jean-Pierre Fouchy, hace el análisis de estas cifras y su significado. Si bien es cierto que la tasa de desocupación en Arica es 8.6%, afortunadamente se rompió la tendencia que traía la ocupación y en este trimestre hubo un aumento de ocupados que bordió alrededor de un 0,3%. La ocupación rompió la tendencia que traía a la baja y dio un rebote y subió y por lo tanto, si bien es cierto que la tasa de desocupación aumentó, la ocupación aumentó también y eso es positivo. Mencionar que la tasa de la región de Arica y Parinacota fue de un 8.6% mientras que la nacional fue solo de un 6.6% y en la décima región se presentó la tasa más baja de desocupación con un 2.8% y en Aysén, donde hay problemas de abastecimiento de productos, la tasa de desocupación solo alcanza el 3.5%. Y en Aysén, donde hay problemas de desocupación. ¡No! ¡No! Gracias.